Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea donde tiene a muchísimos cómplices que son los que mantienen a esa dictadura criminal. Equipos especializados y con armas largas disparan contra el pueblo desarmado. Piedras es la única forma de defensa de los cubanos. Esto fue en La Guinera, uno de los barrios más pobres de La Habana. A una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años, siente el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba y aquí esto está lleno de protectores y el primer protector que debiera estar aquí se llama O.R.E. Y hace falta que acabemos con ese acuerdo que financia esa dictadura.